hola gente hoy es día de hablar de tian de irene y el modelo td 0 10 una marca que ya es conocida acá en el canal a los besed quédate que hoy es su día gracias por volver a ver un vídeo más acá en tu canal mundo auricular acá hablamos sobre auriculares estuve algunos días afuera ya estuve en mi casa obviamente pero haciendo otras cosas personales ahí con el tema de para terminar mi carrera que yo estuve comercio internacional entonces me faltaba algunas materias aproveché ahora el verano para poder cursar sólo me queda un final para poder rendir ahora el mes de abril no sé cuándo va a salir ese vídeo pero el mes de abril voy a hacer ese final y directamente ya estoy libre de la carrera así que estuve unos días afuera pero ya había grabado varios vídeos y había dejado ahí para ustedes hablando sobre la marca tian de irene yo ya traje acá en el canal algunos modelos como el td 0 2 0 8 0 9 y ahora el 10 no va a hablar mucho de la característica de la marca de los modelos porque te dejo acá el vídeo del modelo td 0 8 principalmente que fueron los primeros que probé y que me gustó muchísimo entonces ahí hablo un poco más acá solamente voy a las diferencias que no hay muchas diferencias y hablando de la parte de construcción es el mismo que es el mismo cable que es los dos son de muy buena calidad el modelo del auricular también es muy parecido y el sonido también es bastante parecido no sentí mucha diferencia hasta porque auriculares best head él tiene una característica que tiene un grave mucho más fuerte claro nunca vas a tener todo entonces si tenés mucho grave no vas a tener tanta definición por ahí de medios y agudos porque cuando escuchas tu mente o sea va hacia los graves porque es lo que aparece más entonces presta mucho más atención en los golpes del bombo del bajo bueno si es un instrumento sintético también o un vecino es un utilizador va mucho por ese lado y no presta tanto atención en las frecuencias medias entonces es normal que un auricular best head no tenga tanto tanto detalle por eso se dice con un auricular para escuchar músicas clásicas muchas como música con muchos detalles tiene que ser un auricular un poco más plano es por eso ok entonces no tiene mucha diferencia es un verset de excelente opción la línea td en general si quieres algo bajo de los 40 dólares con mucha calidad best head te digo anda directamente a ese a esa marca directamente a cualquiera de esos modelos que te va a tener una muy buena opción como te dije no sentí básicamente nada de diferencia solamente el nombre que cambió si por ahí una una mejora en los golpes en pero así aunque sigue siendo un buen buen auricular ok así que era un review súper rápido de ese modelo y si no está escrito en ese canal te pido que te escriba porque si viene muchas cosas lindas mira mira el próximo review que voy a grabar acá una vez termine se va a grabar entonces no te pierdas poner apretar la campanita así recibir todos los vídeos que sale acá en el canal nos vemos muy pronto hasta luego